Noche de bohemia y de ilusión Yo no le doy a la razón Tú como te olvidaste del sol Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mis adentro De alguien que te machate Mi vida es un tormento Yo ya no quiero recordarte Tú sabes lo que siento Que me ha hecho una herida En mi sentimiento Noche de bohemia y de ilusión Yo no le doy a la razón Tú como te olvidaste del sol Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que esfuerzo fueron tus besos No te olvidaste del sol ¡Buenas! ¡Buenas!